Mire, aunque digan que no, el tema de la inseguridad y la violencia sí preocupa y está presente en todos los candidatos. Roberto Carlos López García señala que hace unos días iba a realizar un recorrido por su barrio, él es de Prados Verdes, cuando en la mañana, usted recuerda esa balacera que hubo allá en la colonia industrial, se enteró de la colonia industrial por cuidar la integridad de su equipo y de las personas que lo acompañan, decidió suspender esa caminata, aunque asegura que de manera personal no se siente amenazado, pero la presencia de la violencia sí está incidiendo en las campañas. Roberto Carlos López García. Hace días, precisamente en mi barrio, iba a caminar en Prados Verdes hacia la Mariana Escobedo y hubo una balacera ahí en el río, donde inicia la colonia industrial. Por cuidar la integridad de mi equipo y de las señoras que me iban a acompañar en la caminata, suspendí mi actividad. Yo, de manera personal, no he sentido inseguridad para mí. Yo tomé la decisión de suspender esa actividad por si la circunstancia de ese enfrentamiento se trasladara a donde yo andaba, que estábamos a un kilómetro, medio kilómetro. Esa fue la razón por la que yo suspendí, pero yo, de manera personal, hasta hoy no veo señales que me obliguen a pedir el protocolo de seco.